Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tiene subtítulos de apoyo. Caracol, nos mueve la vida. Becero, me regalas una langosta y un carpaccio de salmón, por favor. Para mí una parrilla de mariscos, please. ¿Qué vinos blancos tienes? Tenemos españoles, italianos. ¿Franceses tienes? Sí, señor. Regálame una copa, por favor. Ah, sabe de vino. Oye, a mí, ve trayéndome una botellita de 24 años de whisky. ¿Qué? ¿Una botella de whisky? Sí. Osito, no. ¿Y entonces? No, estamos entre semana, las niñas. Ah, ¿qué pedimos entonces? Vino. Pues una botella de lo que pidió Willy. Vino francés. ¿Las niñas qué van a pedir, por favor? Yo quiero una ensalada César. Y para mí un baby bien asado, por favor. ¿La señora qué se le ofrece? Osito, ¿qué pedimos? Ay, no vas a empezar, ¿qué pedimos? Pide tú lo tuyo y después tu mamá viene y me come toda la comida a mí y no me deja que yo me... Entonces, pide lo que vas a pedir tú y yo después pido lo mío. Entonces, róbalo ensalzadero, ¿sabes? Eso, dos de eso. El joven, ¿qué va a ordenar? Ah, eh, denme unas raíces... Aquí no está, pero unas raíces al vapor con salsa agria, por favor. Disculpe. Eh, yuca con suero, compadre, pero poquitica, poquitica y con agüita que estoy abierto yo. Y algo más. Bueno, muchachos, ¿estamos todos listos, cierto? Ajá. No, todavía falta pimiento. Ah, bueno, ustedes no se preocupen por eso, yo ya lo voy a mandar a llamar. Métete la camisa. Marcelita, hace un favor, comunícame con la 404, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, aló. Buenas noches, ya no comunico. No sé, mamá. Yo, pues, pimiento. Mira, lo único que falta sos vos, te estamos esperando. Jairito, regáleme dos segunditos y ya estoy bajando. Me termino de arreglar el saco, la cosa y bajo para allá. Espérame ya. Ay, Dios mío. No, ay, entonces. Aló, manito, voy bajando. Regálame un segundo, ya llego. Ay, cálmate, pimiento. ¿Con quién crees tú que estás hablando? Oye, me deja la bobada. Te están presionando mucho, ¿acaso, ah? ¿Con qué te vas a encontrar allá abajo? Eso tiene que ser seguramente el Miguel ese que no te deja en paz. ¿Chirle, Angelito? ¿Y tú por qué me estás llamando? ¿Y esto qué significa, ah? Ay, pimiento, lo que pasa es que necesito un favor tuyo. O sea, yo no quiero molestar ni nada de eso, ni que tú vayas a pensar que soy una aprovechada, pero necesito que me ayudes con algo, ¿sí? Ya, voy saliendo para allá. Dame dos segunditos y ya estoy al frente de tu habitación, mi amor. Ya voy por allá. Bueno, pero entonces no te demores. No te demores porque en verdad para lo que te necesito es muy importante. Apúrate, pimentillo pillo. Va, ya nos vemos, mi amor. Chao. Ahora sí fue que se me apareció la virgen, manito. Ajá, hijo. ¿Tú qué haces ahí, ah? No es el favor, entra a dormir. Hombre, ya, ahora, madre, que estoy aquí cogiendo fresco un ratico más. Oye, que buscando fresco ni que nada, ah. Estás buscando tú una mala hora. Hazme el favor y te me entras a dormir ya. Hombre, qué mala hora, madre, si ya el valle no es peligroso como antes. Bueno, y tú no me estás escuchando, que entres ya. Cuento hasta cinco años. Ya, 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 ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya, está bien. Cosa. Madre, madre, madre. Te amo. ¿Qué hay para hacer de interesante en este club? Aquí no, si estás en el mejor club de la región. Mira, tenemos una piscina olímpica donde yo aquí entre nos me hago cinco, así, por debajo. Hay esta que es como más suavecita para el sol, hay cancha de fútbol, hay cancha de bolos y hay dos de tenis espectaculares. ¿Tenis? ¿Tenis? Claro. O sea, ¿tú juegas tenis? Yo. Estás hablando con el mejor del Cesar, el mejor de la región jugador de tenis. Además, el año pasado me gané un festival, un campeonato que nadie ha podido superarme. ¿Really? El really, el really también participé. Lo que pasa es que iba ganando y me tocó retirarme por un dolor de estómago que tenía. ¿En serio? No, 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 me refiero que si en serio ganaste el torneo. Ay, no te lo estoy diciendo yo. Que sí, me lo gané. Qué bueno, bro, creo que por fin encontramos a alguien que juegue a nuestro nivel. ¿Qué les parece si mañana jugamos entonces? Sí, 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 pero mejor que sea en nuestra casa. Sí, en nuestra casa, para estar más tranquilos. Me parece mejor, porque es que cuando yo juego aquí, los seguidores, la gente empieza... Ah, tú sabes, para concentrarme, para atenderlos como se merece. Claro. ¿Listo? Perfecto. ¿Tú por qué te estás vistiendo hasta ahora? ¿Vas a salir? ¿A dónde vas y con quién? Voy solo. Voy para la casa de Miguel a cuidar a los pelados y a Nevis. Pero me dismorale. A mí no me vengas a salir con cuento. Porque yo me entero y que agarraste para otro lado. Madre, que comprate un par de boletas porque... A partir de esas dos piernas. Ya, mira, me estás ahorcando, mira. Me estás ahorcando, deja la violencia, mira. ¿Qué te pasa, ah? Mira, tranquila, hombre. Yo voy para donde me llegue. ¿Va, ahorita, con los pelones? ¿Qué eres? ¿Cómo eres? ¿Ves? Ah, ya. ¿Ves aquí ya? ¿Ya? Mira, más bien, anotame aquí la dirección y el teléfono de Miguel. No. ¿Qué? No, no, que no te voy a eso. ¿Para qué? Porque se me da la gana. Si yo te digo a ti que me anotes aquí la dirección y el teléfono, tú me la anotas. Mira, mija. ¿Para dónde vas tú? No voy a ir a tomar ron o qué, o me voy a ir a jugar dominó o alguna cosa. No, mija. Si yo quisiera hacer algo, ya te lo diría, mija. ¿Cuál es la desconfianza? Tú mejor. Si tú te acuerdas ahí para la casa de Miguel, no tendrías ningún problema anotarme la dirección y el teléfono. Eh, mija. Es que no te la anoto simplemente porque me parece raro esa pregunta. Ay, ya, Pedro Miguel. Deja de estarme dando tanta vuelta. ¿Me bajas en la dirección y el teléfono, sí o no? Ay, ¿no? Ya voy. Hola, tenientilla. ¿O pasa? Ah, bonita. ¿Cómo estás? Bien. Pasa. ¿Te pasó algo? No, no te preocupes. No, no vayas a pensar. No. Que era algo grave. Sí, estás en tu casa. Dale con confianza. No, sino que, pues te llamé porque yo tengo problemas. Hay cosas que no puedo hacer por mí misma. ¿Será que me ayudas a subir la cremallera al vestido? ¿La cremallera? La corredera, si es que no alcanzo. Bueno, vale. Yo no tengo problema con eso. Bueno, pero entonces volteate para podérmelo poner. ¿Vale? No vayas a mirar. Cierra los ojos. No te preocupes, no te preocupes que yo no miro. Tienes que ser caballero. Apúrale, apúrale tú porque ya se me hizo tarde, ¿viste? No estás mirando, ¿cierto, teniendo? No estoy mirando, no te preocupes. No vayas a voltear. No, no estoy mirando. ¿Cómo crees? Bueno. Ay, ya. Ya. Sí, ya. Puedes subirla, por favor. Ajá. No entiendo. Voy a subirla. ¿Qué pasa? No, es que quien sabe que no alcanzo a agarrarle el cierre. Ajá. Tengo la mano muy grande. Ya. No será más bien que estás como nervioso. ¿Yo? Sí. No diré que nervioso voy a estar. ¿Y entonces por qué estás sudando? Yo no estoy sudando. Ajá. No, déjate de cuento, tú. Como caliente, como... Y miren, mira cómo tiene ese corazón, se te va a salir. Hombre, tampoco, no exageres. No, o sea que yo no te gusto. Chilito, la mujer más hermosa que yo tengo cerca de mi vida, ¿viste? ¿Ah, sí? ¿Te gusta mucho? Encantas. Ajá. ¿Y como qué sería capaz de ser un hombre como tú? Para tener en sus brazos una mujer como yo. Yo por ti haría lo que sea, lo que tú me pidas, lo que sea. Yo voy al cielo y vuelvo si tú quieres, ¿oíste? Lo que yo pida. Lo que tú quieras, mi amor. Sí. Mira, mamacita. Espérate, espérate un momento. Tú tienes cara de bandido. No, mons. Tú andas volado, ¿verdad? No, no. Es que con esos ojitos y esa manera como me cuidas siempre va a tener tiempo para ti, Monse. Siempre. ¿Y qué?